306 días de trabajo mañana será entregado esta parte de este sede y cuneca por parte del señor alcalde Hermitaz y ya tienen ahí pues la sala principal donde se presenta este parque este colegio este sede y cuneca por parte del señor alcalde Hermitaz hoy es domingo 22 de diciembre de 19 uno de los pormenores de esta entrega de este sede y cuneca por parte del señor alcalde Hermitaz con el señor alcalde de Cali esto es más progreso no se cuento de las administraciones si lo es sin poder para el mundo sede y cuneca y me refería que se tenga la mañana 23 de diciembre de 19 a la comunidad sobre todo esta sesión esta parte de este CDI cuneca por parte del señor alcalde si lo voy a decir que lo paro en el hotel si lo voy a decir si lo voy a decir que lo paro en el hotel pero este se dedica que lo ha entregado mañana a las 9 de la mañana mañana 23 de diciembre sería por último la instalación del niño de Praga aquí por parte de la comunidad y le va a tocar a ellos emparejarlo arreglarlo que mañana viene el alcalde a entregar esto bonito está quedando Rigo descabezó al niño de Praga está la noticia por si lo es Siri TV no entendemos por qué le quitaron la cabeza al niño de Praga, mira dónde está tú eres respeto con la... ¿sí? ¿ah? ¿para poderle les dar los pies? bueno entonces ahorita hay que conseguir un poquito de cemento para montaje ¿o no? si, si, hay que hacer arena ¿qué quieres? allá, allá, allá allá, allá soy Omar ¿Tú no le hiciste el cemento? Por un poquito de cemento Ahí está un chingo Tengo un irresponsable a estos contratistas Necesito un poquito de cemento Para pegarle la cabeza al niño de Praga Y hay que consultarlo Con el presidente de la república Para que nos vea un poquito de cemento Tenemos que conseguirlo nosotros mismos Ya Matraka lo va a conseguir en la casa